¿Cuál es el miedo que les tienen a la cara? Noche desterrol ¡Noche desterrol! En el amor. Noche de terror. 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 Salgamos cocodrilo con 50 en el amor. En el amor. No, no, no. ¿Sabes cómo lo dice? Salgamos cocodrilo con 50 en el amor en el amor. Hoy en noche de terror. Noche de pasadero cambio. Tú sabes que yo ando en la calle, que yo nunca cambio. Me quieres en mediante a mi. No, que yo resalto. Tú te aclaro que yo cruzo y no lo hago por mi recuerdo. Noche de terror. Vamos, vamos el favor. Que yo ando en la avena y yo la pongo de que era menor. Tú me quieras emediante, a mí no señor Que tú sabes que la piso con el peine de caracol El que suelta bala, el que da corriente Que no se encaquilla, que pone a temblar a la gente Hablándome de calle, en la calle echelo diente Pásame la verde y no hablo de la presidente Noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror Sacamos el cocotrilo con 50 en el tambor Noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror Sacamos el cocotrilo con 50 en el tambor Noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror Noche de terror Sacamos el cocotrilo con 50 en el tambor Ya tú sabes que vamos a dar para Tú no puedes acercarte, tú destemes a la manada Chucky de verdad, con la bala bautizada Dice que yo estoy dañado, yo estoy manchao como en la mara La cara tatuada, la mano tatuada Tú no, baby, una vez te veo los nervios En serio, yo no me quito, yo no tengo remedio Noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror 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 Noche, 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 sacamos el cocodrilo con cincuenta en el tambor, en el tambor. ¡Loggy! ¿Sabes qué es lo que es verdad? No te jodas, Malu. T-D-T-W. Prende todo, Joan. Wow, Dios mío, yo no sé cómo ellos lo hacen. Son sprinteres, estos tigres. Hablamos ahora, Joan. Prende todo, Joan. Hazme una amistad, pásame la mía entera, cruzando puentes. Negro entero, mundo oscuro. Hay una mala que me gusta. Un sufrido. El sufrimiento nunca va a parar. Ya estamos claros de eso. Nunca parará. Nunca parará.